Ven, no te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque está pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Ven, acaba ya de darme el beso que te pido Acaba ya, no seas cruel conmigo Acaba ya, de veras te lo digo No puedo más, ya quiero estar contigo Ven, no te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desata tus deseos No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte, te lo ruego Ven, no te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque está pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Ven, acaba ya de darme el beso que te pido Acaba ya, no seas cruel conmigo Acaba ya, de veras te lo digo No puedo más, ya quiero estar contigo Ven, no te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desata tus deseos No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte, te lo ruego No te resistas a entregarte, te lo ruego No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte, te lo ruego No te resistas a entregarte, te lo ruego No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas al amor, no sientas miedo